Las mujeres en Costa Rica deciden tener un solo hijo, lo que representa una disminución en la tasa de natalidad del 3% al 1% en los últimos últimos años. Este es uno de los temas que vamos a tener para esta mañana y que vamos a abordar, le decimos a doña Gema que todavía se mantenga aquí con nosotros. Y allá en el estudio está Pamela Jiménez del proyecto Estado de la Nación. Interesante estos datos que estaría generando que las mujeres justarricenses ya tengan en promedio un hijo, igualando 1.7 me parece que es el dato correcto, igualando mucho, acercándose mucho por cierto a naciones de mayor desarrollo. ¿Qué están pensando las mujeres justarricenses que están generando este cambio tan interesante en la tasa de natalidad? Buenos días Pamela. Muy buenos días Laura. Efectivamente en el Informe Estado de la Nación y en la Universidad de Costa Rica hemos analizado el tema de envejecimiento poblacional y cambio en la estructura demográfica desde hace varios años. Uno de los temas que hemos identificado es la rápida reducción o la rápida disminución en la tasa de fecundidad en Costa Rica, que se observa que en los últimos 25 años pasó de 3 hijos por mujer a 1,67 hijos por mujer en promedio. ¿Qué es lo que significa esto? Esta reducción tiene razones o se explica por múltiples factores sociales, culturales y económicos que vienen desde el siglo anterior. Forma parte de un proceso de cambio demográfico en el que primero se reduce la tasa de mortalidad, pero después empieza a reducir la tasa de fecundidad. ¿Por qué esto es importante? Porque al inicio las mujeres hace muchos años, desde el siglo anterior las mujeres tenían hasta más de 7 hijos en promedio. ¿Qué es lo que pasa? Con la reducción en la tasa de mortalidad infantil, las mujeres empiezan a dar cuenta que los hijos que estaban teniendo les estaban sobreviviendo la mayoría, porque antes tenían 9, 8, pero se morían 2, 3 en el camino o cuando estaban en el proceso de embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero se empieza a reducir la fecundidad porque ellas empiezan a dar cuenta que los hijos empiezan a sobrevivir, pero además más adelante con los programas de planificación familiar, la disponibilidad de la pastilla anticonceptiva, entre otros factores, empiezan a generar que las mujeres tengan mayor control de la cantidad de hijos que están teniendo. Y a esto se les suma además otros dos factores socioculturales. Primero, que las mujeres también buscan con este mayor control de la cantidad de hijos que quieren tener, un mayor empoderamiento y entonces empiezan a incrementar su nivel educativo y su participación laboral. Y el segundo es que también hay un traspaso entre cantidad y calidad. Antes teníamos muchos hijos y ahora ¿qué es lo que están teniendo? Quieren tener menos hijos, pero darles una mayor calidad de vida y esto significa un mayor costo. Claro, lo entiendo. Aquí está con nosotros Pamela Jiménez del Estado de la Nación. Francisco Delgado es viceministro de Inclusión Social y me gustaría conocer la opinión de don Francisco, porque ¿qué impacto va a generar este cambio en las políticas de natalidad de nuestro país? Bueno, quería ampliar ahora con Pamela Jiménez, quien se mantiene allá en el estudio. Si estamos en niveles casi de los países desarrollados o acercándonos, 1.7 me parece es el dato correcto. Correcto. Y lo que va a generar esto, por ejemplo, en el IMAS, en el Ministerio de Educación, en la atención y en los presupuestos, al IMAS le corresponde todo lo que es la atención de los CENCINAI, los SECUDIS, que son centros de atención también para todo lo que es esta red social de nuestro país, el destino de los recursos del IMAS. ¿Este dato pone de cabeza cómo van a destinar los recursos en el IMAS? Buenos días, viceministro. Buenos días, Laura. Buenos días, Pamela. También un elemento antes de entrar en la parte de los impactos es ver también que esa reducción en los índices de fecundidad y natalidad están diferenciados también para las mujeres en situación de pobreza y las que no están en pobreza. Entonces, aunque hay un estereotipo de que las mujeres tienen más hijos, las mujeres pobres tienen más hijos que las que no son pobres, ese dato no lo vemos en las estadísticas. No se reafirma, no se confirma en los datos. No se confirma. Lo que vemos es que las mujeres que no son pobres postergan esa decisión y las mujeres que son pobres lo tienen a una menor edad cuando son estudiantes o cuando no tienen un empleo fijo. Entonces, es un elemento también que introduce grandes presiones a los sistemas sociales, principalmente porque son personas con baja escolaridad las que están teniendo hijos de manera más temprana. Entonces, sí hay que considerar ese elemento también de cómo damos una protección social a mujeres en situación de pobreza y luego en futuro, pensando en esa caída, que sí es una tendencia a nivel agregado, cómo revertimos un poco o repensamos esa distribución de los recursos de la inversión social. Permítame que lo interrumpa Francisco Delgado, viceministro de Inclusión Social. Pamela Jiménez, del Estado de la Nación, usted escuchaba lo que decía el viceministro. ¿Cuál es su opinión sobre eso que nos decía? Sí, efectivamente, durante el proceso de cambio demográfico y en la etapa en que se encuentra Costa Rica, que es ya que estamos iniciando el envejecimiento poblacional, no solo Costa Rica, sino la mayor parte de países del mundo empiezan a tener este tipo de discusión y es sobre la redistribución de los recursos, porque entonces es muy tentador y muy fácil decir tenemos menos hijos, dediquemos menos recursos a estos niños. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque en la realidad es una oportunidad el hecho de que el país tenga una tasa de fecundidad por debajo de 1,7 es una oportunidad económica. ¿Para qué? Para en realidad mejorar la inversión en capital humano de estos niños, porque necesitamos que a estos niños se les dé mejor nivel educativo, mejor acceso a los servicios de salud, una mejor calidad de vida y que sean mucho más productivos que lo que estamos siendo nosotros o lo que han sido generaciones anteriores. Y esto es fundamental, porque esta generación de niños es la que va a tener que sostener a la generación de adultos mayores más grande de la historia de Costa Rica, a los baby boomers. Entonces, sobre ellos es que va a recaer la mayor presión fiscal. Si ahorita estamos teniendo discusiones sobre la sostenibilidad fiscal, podemos imaginar dentro de 15, 20 años cuál va a ser esa discusión. Ahora, también es muy tentador decir, bueno, urgen políticas de fomentar la natalidad en Costa Rica o políticas pro familia que en otros países se han implementado. Sin embargo, el nivel de fecundidad en Costa Rica todavía no está en lo que se considera muy bajo. Usualmente eso está por debajo de 1,3 y Costa Rica todavía no está en ese nivel. Entonces, todavía no estamos en ese momento para discutir si es necesario una política pro familia o una política migratoria como han implementado otros países. Lo que tenemos que hacer en este momento es aprovechar esta oportunidad de menos niños en las aulas, menor presión por cantidad de niños, que se reduce las presiones, por ejemplo, en becas para en realidad invertir más de mejor calidad por cada uno de los niños. Con respecto a su consulta sobre los países europeos, efectivamente Costa Rica se está acercando a la tendencia de estos países europeos, pero lo que ellos hicieron en 100 años a nosotros nos está tomando menos de 20 años. Y esto es fundamental porque nosotros aprendimos muy rápido, aprendimos muy rápido a implementar programas de salubridad y los programas de planificación familiar llegaron y fueron implementados muy fácilmente en Costa Rica. Y entonces por eso nuestro proceso de cambio demográfico y de envejecimiento implica retos fiscales todavía más grandes que los que han experimentado países europeos. Pero sobre el tema de redistribución de recursos, creo que es importante además saber que, por ejemplo, si estamos teniendo problemas o complicaciones en el tema de pensiones o salud por las mayores presiones en el envejecimiento que realmente todavía no son tan grandes como las vamos a experimentar en unos años, no es estratégico políticamente, en términos de política pública, tomar recursos que usualmente se destinan a las poblaciones de niños o jóvenes para pasarlos a solventar una curita que sería en el tema del sistema de pensiones porque realmente eso no estaría solucionando el tema estructural de falta de sostenibilidad del régimen de pensiones, pero además estamos sacrificando el capital humano del futuro del país. Interesante la opinión de Pamela Jiménez del Proyecto Estado de la Nación en torno a la tasa de natalidad de Costa Rica que es baja de 1.7, pero ella dice no tan baja, 1.3 es una tasa baja y los recursos que se están destinando para niños y para redes de cuido de infantes en nuestro país deberían pasar a engrosar la red de cuido, digamos, de los adultos mayores que la veremos más impactada en los próximos años. ¿Qué piensa Francisco Delgado, viceministro? Vamos a ver, Laura, coincido con el planteamiento que hace Pamela, hay que recordar también que los recursos dirigidos a infancia no son únicamente cuido, es también temas de salud, es también temas de nutrición, es también educación pública, entonces es un conjunto de recursos que van dirigidos a la niñez que yo coincido con Pamela que sería un error desviar o desvirtuar la naturaleza de esos recursos para destinarlos a las personas adultas mayores. Que por cierto son las que están menos cubiertas. Exactamente, son las que tienen una menor cobertura. Todavía tenemos muchísimo más espacio para aumentar la cobertura de centros de cuido infantil y yo creo que eso es un elemento importantísimo precisamente cuando lo que buscamos es potenciar la participación femenina en el mercado de trabajo, es un elemento que restringe. Para las mujeres que trabajan. También hay que pensar en paralelo en la atención de personas adultas mayores porque lamentablemente desde el punto de vista cultural sobre quien recae ese cuido no solamente de niños sino también de personas adultas mayores y en algunos casos de personas con discapacidad sobre las mujeres efectivamente. Las mujeres cuidan a los adultos mayores, cuidan a sus padres, madres, cuidan a sus hijos. Exactamente, entonces cómo hacemos esta transición o este cambio demográfico emparejado también de la necesidad de aprovechar el bono de género, de esa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Bono de género expliquémoslo, vice ministro. Es un conjunto de mujeres que podrían estar incorporadas en el mercado de trabajo que por alguna razón no lo están. Entonces lo que nos dicen los datos... Mucho de ello por las razones de cuido. Exactamente, son factores estructurales principalmente y una falta de corresponsabilidad en el cuido principalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a esas mujeres en el mercado de trabajo y el impacto que eso genera en la economía, en las dinámicas familiares, etcétera? Los estudios lo que nos dicen es que incorporando a las mujeres en el mercado de trabajo estaríamos hablando de una pobreza del 11%, es decir, no estaríamos en el 20%, estaríamos en la mitad si las mujeres que están en edad de trabajar tuvieran un empleo remunerado. Si las mujeres que están en edad de trabajar pudieran estar trabajando, no hablaríamos de una pobreza en ellas del 20% sino del 11%. En todo el país. En lugar de estar hablando de un 20% a nivel país, estaríamos en un 11% si ellas tuvieran un empleo remunerado, porque recordemos que lo que hacen en la mayoría de los casos es trabajo doméstico no remunerado. Claro. Pregunto, ¿está ya impactando en el IMAS? Pregunto. Digamos, ¿hay menos población que está atendiendo de niños en este momento? No, en este momento no vemos eso porque todavía la cobertura no es del 100%. Claro. Probablemente si vemos... ¿Es de cuánto la cobertura, perdón? Probablemente si vemos educación donde ya la cobertura es casi universal en primaria... Excepto en preescolar. Excepto en preescolar. Primaria y secundaria. Pero si fuera primaria donde ya la cobertura es del 100%, ahí probablemente sí se estén viendo esa reducción en las tasas de matrícula. En el caso de cobertura en centros de cuido todavía no llegamos al 20%. Entonces todavía hay espacio de crecer tanto en servicios públicos y privados para garantizar esa cobertura universal que es lo que expira incluso a nivel legal la creación de la red de cuido. ¿Cuánto destina el IMAS para la red de cuido de personas, de infantes? Vamos a ver, la red de cuido tiene una estructura un poco compleja. Entonces hay algunos que se financian vía el IMAS, que son los que reciben subsidio para pagar un centro privado. Lo que tiene que ver con Sencinae, eso no es presupuesto de IMAS, sino que viene del presupuesto de FODESAF, que es la principal fuente de recursos para los programas sociales. Hay otro componente que es PANI y todo lo que tiene que ver con las alternativas privadas. Entonces, tal vez el dato de cuánto destina el IMAS para una de esas modalidades no tiene tanto sentido de cuánto estamos invirtiendo como país en el total. Ese no sobrepasa todavía el 5% de los recursos de FODESAF, por ejemplo, la suma de esos componentes. Hay posibilidad de ampliarlo más. Y la cobertura es del 20%. Exacto, no más del 20%. En este momento se atiende vía red de cuido a un 20% de los niños que requieren ese servicio. Exacto. Estamos hablando de cuáles servicios, nada más para retomar. Aquí estoy hablando nada más de cuido infantil. Que incluye la alimentación. Que incluye la alimentación, los procesos educativos en las aulas, procesos pedagógicos, etc. Lo que sucede dentro de los espacios de cuido donde también hay alimentación, efectivamente. Principalmente el de Sencina, donde la nutrición es un componente fundamental. Usted me iba a decir algo y yo lo interrumpí, viceministro. ¿Lo recuerda? No. Bueno, pero voy a ir con Pamela Jiménez, del Estado de la Nación. Usted escuchaba los datos de cobertura que tiene el IMAS en este momento, 20%. Eso, de alguna manera, refuerza lo que usted estaba diciendo, Pamela Jiménez, de que es el momento de atender más, precisamente, tomando en cuenta que esa tasa de natalidad es del 1.7. Yo quería preguntarle de cuánto, por ejemplo, es la tasa de natalidad de un país como España, o como ahora que teníamos a la abogada tributaria de allá, o de, no sé, de Alemania, o de los mismos Estados Unidos. ¿De cuánto es? Y si, bueno, si esa tendencia de 1.7 de Costa Rica usted cree que se va a disminuir, que va a disminuir aún más. Bueno, Laura, en Europa realmente no podríamos generalizar las tasas de fecundidad porque hay dos tipos de comportamiento y están muy marcados por las políticas públicas. Están los países nórdicos que se caracterizan por tener políticas de cuido para las mujeres y que tienen importantes políticas para la reducción en las brechas de género en el mercado laboral, que facilitan la incorporación de las mujeres al mercado laboral y, por lo tanto, estos países, además, a veces logran compensar bajas de fecundidad. Entonces, una forma, para explicarlo mejor, una forma de reducir o la baja en la natalidad es facilitando que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral con programas de cuido. Y esto en Costa Rica es fundamental. Entonces, en algunos países nórdicos la tasa de fecundidad es baja, pero esta se ha logrado compensar en parte porque tienen programas para que las mujeres, el cuido y la carga, el trabajo doméstico no remunerado, no se le recargue tanto sobre las mujeres, mientras que otros países, como por ejemplo, más como España, que no tienen tantos programas como, por ejemplo, en algunos países, Holanda o, por ejemplo, en algunos otros países que tienen programas más definidos. Yo quisiera retomar algunas ideas que planteó el viceministro. Creo que acá estamos hablando de la tasa de fecundidad, pero hay un tema subyacente que es fundamental y es el bono de género que él mencionó. Esta es una oportunidad potencial. ¿Qué significa que sea potencial? Es que no necesariamente se va a materializar porque depende que las políticas públicas realmente logren aprovechar esta oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Es una oportunidad de crecimiento económico y de mejorar la productividad económica del país si incrementamos la participación laboral femenina, que actualmente está alrededor, un poco por debajo del 50% de las mujeres en edad de trabajar están efectivamente buscando trabajo o trabajando, mientras que para los hombres es por encima del 70%. Hay una amplia brecha entre hombres y mujeres en la participación laboral. Entonces, si incrementamos la participación laboral femenina, que es difícil llegar a la paridad por temas de fecundidad, pero si logramos reducir significativamente esa brecha, el país tiene el potencial de mejorar su crecimiento por esta mayor incorporación de personas al mercado laboral. Y eso tiene la capacidad de reducir en gran medida parte de los efectos negativos del envejecimiento poblacional. Entonces, aquí estamos hablando de una política que podría ser muy poderosa si es canalizada correctamente. El 75% del trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres y eso incluye el cuido. Un niño recién nacido demanda casi 5 horas diarias de cuido infantil. Y entonces, ¿cómo esperamos que muchas mujeres se incorporen al mercado laboral si el cuido infantil recae sobre estas mujeres? No es suficiente decir que tenemos 100, 200, 300 puestos para mujeres en alguna empresa o en algún sector económico, porque el tema del cuido es una barrera. No solamente son las barreras de mercado, es también las barreras que enfrentan el hogar para acceder al mercado laboral. Ahora, en Costa Rica existen redes de cuido, pero no tienen cobertura nacional y solo es para mujeres en condición de pobreza. Si hoy estoy en pobreza y trabajo, al año siguiente es muy probable que me puedan sacar porque ya no voy a estar en pobreza porque estoy trabajando. Por supuesto. Pamela, muchas gracias. Del Estado de la Nación voy a cerrar aquí con el viceministro de Inclusión Social a propósito de lo que usted decía, de que la red de cuido es solo para mujeres pobres y que debería ampliarse a otras. Sí. Yo quisiera aprovechar lo que menciona Pamela del bono y este tema de que la red de cuido está pensada, aunque en términos legales nos obliga a pensar en la universalización, está enfocada principalmente en mujeres en pobreza. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese bono cuando no hay alternativas suficientes para mujeres en clase media? Es uno de los grandes retos que tenemos y ahí la participación del sector privado. Ampliar a la clase media la cobertura de niños de mujeres de clase media. Exactamente, para que logren incorporarse en el mercado de trabajo. El otro elemento también que veíamos y es que cuando lo que nos dicen los datos es que las mujeres en situación de pobreza tienen hijos más temprano, mientras que las que no lo tienen más tarde, con un nivel educativo superior, hay también un acceso diferenciado entre mujeres pobres y no pobres a métodos anticonceptivos y, digamos, en general a una educación sexual distinta. Y todavía tenemos entonces espacio para incidir y garantizar los derechos de las mujeres en ese ámbito, en el tema de salud sexual y educación sexual en términos más amplios para toda la población. Muchas gracias, Francisco Delgado, viceministro de Inclusión Social y también a Pamela Jiménez del Estado de la Nación. Vamos a una pausa y ya venimos con la primera dama. Va a estar aquí con nosotros Claudia Dobles. Ella salió entre las cinco mujeres, bueno, cinco personas con mayor influencia en la revista Fortune, pero también vamos a hablar del plan de descarbonización con ella muy brevemente porque nos queda poco tiempo. Espérenos. Ya venimos.